...ventaja irreversible de Acción Nacional, solo depende de nosotros. La victoria ya está, porque la mayoría de las chihuahuenses y de los chihuahuenses tienen a Carlos Borrueles de gobernador. Ahora hay que llevarlos a todos a votar. Si todos vamos a votar, el 4 de julio podremos estar festejando la victoria. Bueno, amigas, amigos, de nosotros depende. Ellos ya tuvieron su oportunidad 12 años y la echaron a perder. Vamos a mandarlos a su casa. Vamos a escribir una nueva historia de prosperidad, desarrollo y seguridad para Chihuahua. De nadie se quede sin votar. Y entonces, por ahí de las 9 a 10 de la noche del próximo domingo, nos vamos a sentir muy satisfechos cuando en la radio, en la televisión, en los portales y a nivel nacional se diga, la ventaja es irreversible. Carlos Borrueles, gobernador, y Chihuahua, ¡venen a la seguridad! ¡Gracias! ¡Gracias!